Bueno, acá llegó Próxima Corpus y el nuevo Rayjack. ¿Cómo están? Soy Arkhizer de Pixel Bomb. Y tenemos una nueva actualización de Warframe. Tenemos todo esto para ver. ¿Y qué más? ¡Bugs! Muchos bugs. Muchos ricos bugs. Así, todo para vos, para vos, papito. Gracias, Inútil. A ver. Plano de Monumento del Rayjack. Y, ¿qué más? Drone de reparación acelerada. Listo. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué tenemos de nuevo? Tenemos de todo nuevo, papá. Y para eso vamos a verlo en la tienda directamente. Tenemos que ahora, en vez de hacer esto, nos venden el Rayjack. Toma el mando del Rayjack al instante. Con este paquete incluye un Rayjack. O sea, si no querés hacer la misión porque sos un mago de mierda, tenés esto para hacerlo. Cuatro ranuras de miembro de tripulación. O sea, que ahora podamos poder ir a, como se dice, a Fortuna. A buscar nuestra tripulación, que lo voy a hacer en un momento. Y bla, bla, bla. Y el Nautilus. Que es un... ¿Qué verga es esto? Un Omnia automática, bla, 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 bla. Perceptos determinados de un Sentinela. Un Sentinela nuevo. De una. Como verán, ya lo tengo, ahí. Y... Por cuatro ranuras de miembros de tripulación. Si hace falta más. Después tenemos la colección Harrier de Zephyr. Que tenemos acá a Zephyr con su nuevo diseño. Me parece una mezcla entre un Evangelion re duro y... no sé. Está bastante bueno, che. Está bastante bueno. Se va bien al carajo. Y la nueva nave de desembarco, Harrier. Que la verdad que está hecha una pinturita. Es hermosa la cosa esta. Y después temas de colores y boludeces. ¿Qué más tenemos acá? El Sentinela Nautilus, viste. El paquete ese que te da. Que te dan las alas, las colas, el Sentinela nuevo. Lebeleable. Y la colección Harrier de Operador. Que acá directamente tenemos la capucha, el traje, todo. Todo, sí. Parece un piloto súper futurista. Y bueno, ya tiene el esquema de colores que tengo cargado yo. La verdad que se va al recarajo. Me encantó. Y lo pienso tener ahí. Así que bueno. También tenemos pequeños cambios en lo que serían las habilidades de Zephyr. Ahora mismo tenemos que estallido aéreo. Al impactar, atrae a los enemigos al centro. Y tornado, lo que hace es hacer más minis tornados. O sea, hacer tornados más pequeños, pero más concentrados. Por así decirlo. Así que vamos a tener que usar de vuelta a Zephyr. Y ver cómo le cayó el cambio. Parece una Zephyr mezclada con un Evangelion y Cyberpunk 2077. Está de puta madre. Tengo que admitir. También tenemos el Nautilus. Acá. Con el arma nueva. Verglas. Tremenda elección de nombre. Diría yo. Tremenda verglá tenés. Para dispararle a los enemigos. Ahí ya lo tengo todo equipadito y listo para empezar a patear culos. Bien. Visita tu dique seco a menudo para gestionar tu Rayjack. Misiones de Rayjack para obtener los recursos. Bla, bla. Bueno, con los cambios del Rayjack, aparte de que te metieron de vuelta los puntos de intrínseco. Y ahora, viste, tenés el tan esperado comando de Rayjack. Tenés para desbloquear el miembro de la tripulación con ticker. Ganancia de actitud. Bla, bla, bla. Desbloquea el segundo miembro de la tripulación. Te permite más un punto de actitud de los miembros. O sea que vas a poder levelear tu propia tripulación. Si es que no tenés nadie con quien jugar o oponer tus amigos un día no están. Y vos agarrás y decís. Bueno, tengo mi tripulación. Ellos se encargan de mi Rayjack. Y vos sos Gardel. Y te voy a agarrar y decís. Ah, yo soy rey yo y puedo solo. Y bueno. El rango 10 próximamente. Anda sabe qué es. Mirá. Rango 8. Los liches convertidos están disponibles como tu tripulación. O sea que podés tener muchos liches. Podés agarrar y decís. Bueno, yo tengo un lich convertido. Coliben. Ahí. Y lo podés equipar ahí con la obra escuba. Y toda la boludez. Lástima que no se puede cambiar, viste. Pero bueno. Estaría bueno ahí poder modificar los liches. También tenemos las mejoras del Rayjack. Que ahora te lo tratan como si fuera algo más normal que lo que era anteriormente. Vos agarrás y decís. Bueno. Tengo aura de Rayjack. Tengo mods de Rayjack. Tengo. No sé. Tenés todo eso. Tenés. Los intrínsecos de batalla. Va intrínsecos. Los mods de batalla. Los mods tácticos. Que no drenan energía. Así que eso te tenés que encargar de los integrados. Está buenísimo. Te digo la verdad que no drenen. Porque la verdad que si no. O sea. Ahora hay que levelearlo. Tengo que levelear mi Rayjack otra vez. Porque lo tengo en nivel 1. Está poronga. Mirá que lindo que es. Ahí. Con todas las armitas y tal. Y la cosa también es que lo podés polarizar. Por eso deduje que podías levearlo. Porque si no. No tiene sentido. ¿Viste? Y bueno. Ahí ya tenemos todos los mods que ganamos antes. Va. Todas las cosas que se ganaron antes. Se convierten en mod de Rayjack. Tenés configuraciones. Etcétera. Yo ya tengo a mi glitch cuba ahí. Equipadito. En el Rayjack esperando para hacer misiones. Y por cierto. Está demasiado bugueado. Pero bueno. Ahora lo siguiente. No me gusta como aparecía ahí. Bueno. Viaje rápido. Ticker. Bla, bla, bla. Segunda mano. Reputación. Contrata miembros para la tripulación del Rayjack. Bueno. Acá tenemos. La gente que podemos contratar. Que son de las diferentes facciones. Y depende de las facciones. Que nosotros seamos. Yo por ejemplo. Soy de Velo Rojo. No va loca. Y. Mirá. Soy enemigo del Cefalón Sudá. Me meten 100% de impuesto. Me quieren romper el culo. Del odio que me tienen. Y así, viste. Que se yo. Vamos a ir con el Velo Rojo. Porque son amiguitos míos. Tenemos reparaciones. Resistencia. Se van. Se viene conmigo. Contratar. Tranquilo. Vamos a ir grabar tus cosas. Bien. Vamos a limpiar este sistema. Dale. Buenísimo. Bueno. Y así vamos contratando. Al nuevo grupito. Antes de que se me escape. Podemos configurar el Rayjack. Desde acá mismo. El Plexus. Le dicen ahora. ¿Viste? ¿Te acordás que yo te decía? Bueno. Acá podemos configurar los mods del Rayjack. Y los intrínsecos. Así lo tenemos todo a la mano. Desde el orbitador. Ya me parecía que estaba más ancho esto. Ahora lo importante. Nuestra tripula ciónica. Acá lo interesante es que podemos darle distintos roles a estos tipos. A esta gente. Bueno. Tipo. Tipa. Coso. Podemos darle distintos roles. Podemos agarrar y equiparles. Armas. No, no. Es para equipar. Acá podemos agarrar y darles la apariencia que querramos. Ahí. No veo nada malo con tu esquema de colores. Guiño guiño. Podemos darle un arma de las nuestras. Para que no digan que no somos buenos. En vez de una. Sobex cualquiera. Que se yo. Toma. Un Amprix. Viste. Mi Amprix. O sea. Esa cosa está destinada a asesinar cualquier cosa que se cruce. Podemos entrenarlos. No sé cómo mierda se entrena esto. Ah. Mirá. Podés asignarle puntos. Tienen puntos de aptitud. O sea. Que ellos también le belean. Bueno. Y podés. Nada más. Ah. Asignarles un rol. Artillero. Piloto. Piloto. Buenísimo. No me tengo que encargar de eso. Defensor. Defiende el Rayjack. De los saqueadores. Bueno. Supongo que acá el señor Colibem. Como no se le puede asignar nada. El tipo dice. No. A mí no me mandás. Ya te perdoné la vida papá. Hijo de puta. Y bueno. Asignarle un rol. Piloto. Toma el control del Rayjack. El día de mañana. Yo no quiero pilotear. Y me quiero ir a rompecosas. Voy yo. Te dejo a vos manejando. Artillero. Opera una torreta giratoria contra atacante enemigo. O sea. Que lo tengo ahí disparando. E ingeniero. El tipo repara el Rayjack. Así que bueno. Vos de ingeniero. No tenés un pedo. Ah no. Si tenés. Bueno. A vos te dejo en combate. Vos podés ser ingeniero. O estar en la artillería. Bueno. Ya está. Tengo roles asignables. Asignar un rol. Ingeniero. Asignar un rol. Artillero. Piloto soy yo. No pasa nada. Vamos a darte un arma primaria. Para que no digan. Que soy un garca. Que no te da cosas. La plasmo garca. Porque soy un psicópata. Ahí. O sea. Vos querido. Acá amigo mío. Eso va a tener. La flac. La fucking. Cosa. Que desvanece gente. Viste. Y vos. Bueno. Un Amprix. Que desvanece gente en grupo. A ver. Accesorios. Y si. Ah no. Ah. 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 No. No. Y listo. Ya tengo al equipazo ahí de ensueños. Esperemos que. 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 Este Lich. Sepa lo que hace. Lo tengo como defensor. Los Liches no fueron entrenados en el uso de Raya. Y por lo tanto no pueden manejar sistemas complejos. Pero son excelentes defensores. Bueno. Te dejo la tarea. Ah vos hermano. Al menos me gustaría poder cambiarte los colores. Pero supongo que no va a poder ser. Y acá estamos de vuelta en nuestro Raya. Ah. Mirá. Acá está uno de los tripulantes nuestros. Antes de empezar alguna misión. Tenemos que ver esto. Acá está el Cuba. Ahí. No sé. Montando guardia. Estamos en el dique seco. No pasa nada. Pero igual. Lo que me puedo dar cuenta. Es que acá cuando bajamos. Ya tenemos la forja. Lo achicaron considerablemente. ¿Cómo anda hermano? Mirá. Está súper achicado el Raya Jack. Lo cual es genial. Es genial. Porque antes navegarlo era un dolor de culo. Ahora son tres pisos atrás. Con la lanzadera ahí. Y se terminó. La lanzadera arriba. La forja abajo. Nada de caminos tarados ahí. Dando vueltitas. Está todo más compacto. Me encanta. En esa cosa que mencionaste. ¿Has referido a alguien a eso? Sí. ¿Te interesa? ¿Te interesa hacer el aperitivo? Este es un cambio masivo. ¿Cómo puede ser que no me di cuenta? Mirá. No hay más torretas a los costados. No hay más laterales. Tenemos una torreta dorsal. Una torreta arriba de todo. Arriba de nuestro queridísimo Raya Jack. Así que ahí es donde va a estar el artillero. Acá adelante voy a estar yo. O quien carajo sea que esté. Y eso deja acá el cañón. Sí. De una. ¿Qué cambio, loco? O sea... Es raro. Es raro. No está mal. No está mal porque... De última vos agarrás y te pones ahí en la torreta dorsal. ¿Viste? Estás protegido acá. No te toca a nadie. O está ahí y le disparás las cosas. Pero es muy raro, che. Que en vez de tener las laterales como antes... No tengas algo más. ¿Viste? Lo agarrá. Va a la fundición. Acá abajo. Directo. A ver. Tengo todo full. No. Pero no importa. Bueno. Es algo digno de verse. En algún momento jugaré... Algunas de estas misiones. Ahora mismo la verdad que estoy metido en otras cosas. Por eso los videos en mi canal van... No existen. Básicamente. Ahí tiré los videos de Fallout. Porque... Uno la gente no los ve. Dos... No... Realmente no tengo más ideas de qué hacer. Y... Si tengo una idea de qué hacer va a ser larguísimo. Porque yo sé qué quiero hacer. Otilo sin rango. No hice nada y gané. Bueno. No importa. Yo soy Arcaizer de Pixelom. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.